800 millones se entregarán por bono de invierno a pensionados de la región. Servicio de Salud anunció la llegada de más médicos a la región. Afinan detalles para el Congreso Nacional de Municipios Turísticos. Comités Aymaras adelantaron celebración del Día de la Madre. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota. Aguas del Altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentan NotiVision. Buenas noches, bienvenidos a Morrovisión. Hoy en NotiVision estará con nosotros el Director Provincial de Educación en Arica, Michael Salamanca Wells, con quien conversaremos sobre calidad de educación y el trabajo del Gobierno en educación parvularia y técnico profesional. Veamos la primera noticia de esta noche. Más del 50% de los pensionados de la región recibirán el bono invierno según el lanzamiento de este beneficio durante esta jornada. Los detalles en la siguiente nota. 13.242 pensionados de la región de Arica y Parinacota, a partir de este mes, serán beneficiados con el bono de invierno, que en total suma más de 800 millones de pesos en la región. La noticia fue entregada en terreno por autoridades regionales, destacando las formas y lugares en que se hará efectivo este beneficio. Hemos venido junto al Ceremi del Trabajo, a la casa de la señora Lidia Córdoba, a darle la noticia de que ella es beneficiaria de este bono de invierno 2018. Este bono que es muy sentido, que viene con una ayuda para todos los jubilados mayores de 65 años, y que sabemos que es muy necesario. El presidente Piñera se ha comprometido en su plan de gobierno a mejorar las pensiones, se ha comprometido a trabajar por una vejez positiva, de tal manera que todas aquellas personas que hoy día están jubiladas y que han hecho su aporte a la sociedad, puedan tener también un envejecimiento feliz y tranquilo. Así es que estamos muy contentos de poder entregarle este beneficio a la señora Lidia, que está junto a su esposo, y le deseamos, por supuesto, que esté muy bien y que sea de mucho provecho este bono invierno 2018. Nunca pensé, nunca pensé yo, estaba súper nerviosa. Yo quería que era el cuento del tío, cuando me llamaron. Sí, porque me llamó la chiquita Andrea. No podía creer, no podía creer. ¿Qué te aporta el señor de quién le va a ayudar? Mucho, mucho. En la casa, en todo. ¿Tenemos la familia de salud? En la familia de salud de mi nieto, que está enfermo. Entonces, me va a servir con Antonio. Contenta, feliz. ¿Y para su esposo? Mi esposo, igual mi esposo, igual para él. ¿Cierto? Hola, listo. Gracias, gracias, gracias. No sé cómo, estoy con todo, estoy nerviosa. Como una alegría y una ayuda que no esperaba, y que le permitirá, en parte, a paliar la pesada carga de ser jefa de hogar tras la enfermedad que enfrentó su esposo, calificó Lidia Córdoba-Quispe, una de las beneficiadas, por este apoyo. Asimismo, el Ceremi de Trabajo y Previsión Social hizo un llamado para que se acerquen a las oficinas del IPS y puedan acceder a este beneficio. Bueno, tiene un impacto muy positivo en la gente, pero lo importante son las proyecciones que ha manifestado, tal como lo dice la Intendenta, las proyecciones que tiene el gobierno en cuanto a las mejoras de las pensiones, que ojalá sea permanente. En ese sentido, se ha impuesto una obligación al gobierno que dice relación con las mejoras de las pensiones de las personas que reciben una pensión baja. ¿Cuántas familias son beneficiarias de este bono en la región? En Arica tienen un alto grado de representación. El 50% de las personas que tienen más de 65 años se va a ver beneficiadas con este bono de invierno, así que el llamado es a que las personas que entiendan que son beneficiarias de este bono se acerquen a la oficina del IPS con el fin de que finalmente puedan acceder a este beneficio. Tienen derecho al bono de invierno los siguientes grupos de pensionados que cumplen con los requisitos legales del Instituto de Previsión Social, de Pensiones Básicas Solidarias, del Instituto de Seguridad Laboral, de Dipreca, de Capredena, de las mutualidades en los empleadores de la Ley 16.744 de Accidentes del Trabajo, de AFP y de Compañías de Seguro. Cinco médicos se integrarán a los EFAM de la Comuna de Arica como parte del programa de formación y retención de especialistas del Ministerio de Salud. Cinco médicos en etapa de destinación y formación del Servicio de Salud Arica se incorporarán a los Centros de Salud Familiar SESFAM gracias al programa de formación y retención de médicos y especialistas del Ministerio de Salud, para lo cual participarán de una jornada de inducción del 7 al 10 de abril. Estamos dando con esto cumplimiento a plazas vacantes del último concurso. Todavía tenemos tres plazas más vacantes para llamar a concurso prontamente. Ahora se incorporan cinco médicos a la atención primaria para desempeñarse en asistencialidad. ¿Y cuál es la situación de las plazas totales que hay acumuladas ya para este año acá en la región? Tenemos un total de 60 plazas disponibles, de las cuales 55 corresponden a médicos y 5 a odontólogos y nos estaría quedando solo tres plazas que tenemos que llamar a concurso, que son plazas que quedaron liberadas después de que se inició este concurso. Como los procesos deben primero terminar, debe haber una aceptación de las plazas, ahí se llama nuevamente a concurso y esperamos que en un plazo no mayor de un mes y medio, 45 días deberían ser, pudiéramos tener todas las plazas completadas. ¿Tenés? ¿Tenés especialidades, especialistas vienen también? El tema de las especialidades es diferente a lo que estamos hablando hoy día. Ellos son médicos EDF, son médicos que están iniciando un ciclo de formación para después de 4 o 5 años optar a especialidades. Nosotros en este minuto estamos empezando a formar algunos médicos en especialidades como radiología, medicina intensiva, medicina interna y médico familiar. Esto es inédito que tengamos 60 médicos EDF para la región este año, ¿no? Sí, es una cosa de verdad inédita, es una votación de altas horas médicas disponibles para la comunidad y esperamos que eso se utilice eficientemente y de eso nos vamos a preocupar nosotros como Servicio de Salud para dar de verdad resolutividad a las necesidades de nuestra población incorporando dispositivos nuevos, esperamos en los próximos meses, el Servicio de Atención de Alta Resolutividad de Atención Primaria, el SAR, que prontamente queremos, SAR Iris Vélez, que prontamente queremos inaugurar y de esta manera vamos a ir dando cuenta de una mejor coordinación y articulación de toda la red asistencial. Precisamente el Ministerio de Salud aumentó de 38 en 2017 a 60 este año las plazas totales de profesionales en formación y retención, por lo que los centros de atención primaria podrán dar respuesta de mejor manera a la demanda asistencial. Salí de Cuba, de la Escuela Latinoamericana de Medicina, radicaba en Santiago hace un año, ocho meses más o menos, donde trabajaba en un CESFAM de Quinta Normal, decidí empezar la beca de EDF, llegué a Arica, considero que es un lugar muy hermoso, me ha gustado, ahora voy a iniciar en el CESFAM Iris Vélez y con todas las ganas de aportar para mejorar la atención primaria en Arica. Estudié afuera del país, estudié en Bolivia, hay varios ariqueños estudiando en Bolivia que están buscando una oportunidad acá en Arica. Vengo a aportar mi granito de arena acá a la región de Arica, ya llevo trabajando casi dos años en el sistema APS, siempre atendiendo la parte pública que tenemos en nuestra región y solucionando algunos problemas que tenemos acá en la región. Por lo cual, ahora ingreso al sistema de CIVI Salud EDF para seguir aportando a la región y después a futuro ya tomar mi especialidad. Eso, eso sería. ¿A qué CESFAM? Estoy en el CESFAM Visto Vitil Soto. Estos profesionales son médicos generales que, luego de una estadía de 3 a 6 años en la atención primaria, podrán optar a becas de especialidad financiadas por el Ministerio de Salud con el fin de dotar al país con más especialistas con vocación de servicio en el sector público. En agosto se realizará en Arica el Congreso Nacional de Municipios Turísticos, por lo que el equipo municipal de la capital regional define las actividades de la Carta GAN de esta cita. Del 22 al 25 de agosto del 2018, se llevará a cabo en nuestra ciudad el 24º Congreso Nacional de Municipios Turísticos de Chile de la Asociación de Municipios Turísticos. El alcalde Gerardo Espíndola inició el proceso de creación de una innovadora carta GAN con la que espera marcar un precedente a nivel nacional. Este congreso, un congreso que queremos imprimirle un sello distinto, especialmente un carácter internacional que no solamente se abarque a Arica TACNA, sino que tenga un carácter mucho más profundo donde podemos invitar a organismos internacionales que estén acá, que los expongan. Esto es una vitrina importante para Arica. El año pasado la postulamos como gestión municipal. Quedamos, estamos muy agradecidos que el resto de las comunas del país hayan votado por Arica. Así que en agosto se viene este Congreso Nacional de Ciudades Turísticas y especialmente felices porque vamos a poder mostrar no solamente la oferta de Arica, sino que la oferta de toda la región. Estamos proyectando en el mes de agosto hacer un congreso, el 24 congreso de la Asociación de Municipios Turísticos de Chile, hacerlo aquí en la comuna de Arica. Hemos tomado esta decisión por la disponibilidad que ha expresado su alcalde. Creemos que todos los rincones de nuestro país son importantes. La puerta de ingreso a nuestro país es la comuna de Arica. No hemos dado cuenta de que el turismo, efectivamente con los esfuerzos individuales, muchas veces los alcaldes se han ido potenciando, pero tenemos que hacer algo más como organización. Por ejemplo, hemos visualizado un problema de conectividad importante entre Arica y el resto del país, que creemos que es un tema que no lo tiene que abordar solamente la comuna de Arica, sino que tenemos que abordarlo como Asociación de Municipios Turísticos de Chile. Y tenemos grandes expectativas para el congreso que vamos a realizar la tercera semana de agosto aquí en Arica, porque creemos que efectivamente no solo va a ser un congreso más, sino que los temas que se van a abordar son muy importantes para los municipios. La concejal y directora de la Asociación de Municipios Turísticos de Chile, Miriam Arenas, señaló que espera contar con la presencia de muchos alcaldes, concejales y operadores turísticos para fortalecer la ciudad en estos términos. Nosotros ya habíamos logrado que traer el congreso de Asociación de Municipios Turísticos a nuestra ciudad, entonces ahora ya estamos trabajando para ver cómo lo llevamos a cabo en agosto, donde esperamos tener a muchos, a muchos concejales, alcaldes en nuestra ciudad y también operadores turísticos. La idea es fortalecer esta ciudad y estos tipos de congresos, estas reuniones masivas, fortalecen de todas maneras a la ciudad y nos ayudan a realmente querer ser una ciudad turística. Estamos muy contentos de poder participar en esta reunión donde el alcaldes nos ha recibido muy bien junto a la concejala Miriam Arenas, como también el encargado de turismo que nos han recibido de una manera espectacular para poder hacer esta convocatoria para el congreso que se va a realizar en agosto del 22 al 26 en la ciudad de Arica, donde queremos que no solamente sea a nivel nacional, sino que también a nivel internacional, donde vamos también a traer expositores, donde también vamos a dar a conocer diferentes debilidades que están teniendo algunas comunes para poder realizar un mejor turismo. Eso vamos a llegar a algunas conclusiones en el día del congreso para poder entregárselas no solamente a las autoridades a nivel nacional, sino que locales, también a los medios de comunicación que son ustedes a través de los que comunican que nos pueden ayudar a que todos estos sueños que muchas veces tenemos como autoridades se puedan hacer realidad. La Asociación de Municipios Turísticos de Chile se crea un 13 de septiembre de 1992 en la ciudad de Cartagena, mediante la realización de su primer congreso. Su objetivo es conocer e intercambiar diversas experiencias de desarrollo turístico locales, fortalecer la asociatividad y capacitar autoridades y funcionarios municipales en esta materia. Hoy en NotiVision estará con nosotros el Director Provincial de Educación en Arica, Michael Salamanca Welch, con quien conversaremos sobre la calidad de educación y el trabajo del Gobierno en educación parvularia y técnico-profesional. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!